Hmm... Estar grabando esta cosa... Previa a todos mundos como estar mucho bienven... No, no seré ella ser yo que estará fina no hablar. Ella solamente existir. Existir, comer, cagar... Ya está. Previa a todos mundos como estar mucho bienvenido Maestro Ivanka Yendovskaya el miércoles de limpieza. Yo. No ella no ser yo, yo ser maestro Ivanka. Mucho invierno, mucho frío últimamente. Maestro traeré este suétercito Traer de allí directamente de Rusia. Me gustaron mucho. No podré decir cuántos años traer porque muchos años. Mucho vintage. Día de hoy, miércoles de limpieza diferente. Mucho diferente porque hoy quiero hablar con todos ustedes de tema mucho importante. Armado de clase. Tema importante día de hoy. ¿Por qué tan importante de armado de clase? Porque sí. Porque con cada clase que ustedes hacer, ustedes mejorar alguna cosa técnica que usted tener. Muchas personas hacer clase en casa. Poder hacer clase en casa sí. Tratar de no saltar mucho en casa sino tener el piso flotante mucho bueno para poder saltar. Porque así no cuerpo después sufrir mucho. ¿Entendió? Estudio de danza, tener que tener el piso flotante mucho bonito y bueno. Bueno significa cuando usted saltar, caer, no sentir tanto en articulación de cuerpo. ¿Entendió? Por eso, mucho importante eventualmente para todas las personas poder retomar clases y ensayos y funciones en pisos correspondientes. No hacer en sobrevaldoza o cimiento. No poder hacer clase en cimiento ser mucho difícil aparte de que arruinar toda esa patilla. No. Danza sobre todo tener que ser bonita. Por eso. Ahora, yo recordar cuando maestro mía me enseñar clase mía. Clase mucho buena. Clase buena ser cuando usted terminar clase es decir, ah, poder entrar en calor. Poder trabajar algo específico durante clase. Sentir que entender, mejorar algo durante clase es hacer buena clase. Si entender, ser buena clase. Si no entender, no ser buena clase. Mucha buena clase de clásico tener mucha coherencia entre ejercicio de barra y ejercicio de centro. Que trabajar en barra tener que transferir para el centro. Entonces cuando clase ser mucho buena, maestro, maestra, todas las personas que dar clase, que enseñar, saber que querer trabajar en centro, empezar a trabajar en barra. Porque tengo que pasar en barra, transferir después al centro. Muchas personas dicen, eh, pero maestro, yo caer siempre tiene pirueta. Entonces tener que chequear de vuelta en barra, cómo hacer equilibrio. ¿Entender? Si tener buen equilibrio en barra, posiblemente menos difícil hacer pirueta en centro. Si hacer equilibrio mal en barra, ya centro es saber que no sirve. No servir. No hacer nada. Mejor quedar en barra, querida. Algunas personas, mucho mejor quedar en barra. Otras personas, hacer barra después del centro, trabajar mucho bien. Producción me pedir que no dar nombre fue que quedar mucho mal. No voy a dar nombre. Usted saber quién son. Usted saber. Micrófono caer todo el tiempo. Maestro, ¿dónde poner micrófono ahora? Poner aquí. Poner micrófono aquí. En Mati. Ahí está. Entonces, maestro, hablar con Mati. Micrófono. Ya. Por ejemplo, otra cosa mucho importante es la evolución de equilibrio en barra. Ya que venir hablando de equilibrio, vamos a hablar de equilibrio. Equilibrio en barra es mucho importante. Porque si hacer equilibrio en barra, posiblemente después hacer posiciones en centro. Ya sea media punta, punta, soté. Cualquier cosa que usted hacer en centro, venir de barra. Entonces, si tener buena posición de equilibrio en barra, posiblemente poder también hacer piruetas en esa posición en centro. ¿Entendieron? Yo he visto muchas clases que a veces hacer piruetas de actitud en centro y no poner nunca actitud de equilibrio en barra. Poner piruetas de actitud en centro, no poner actitud de equilibrio en barra. ¿Cómo poder hacer? Si va a planificar tener piruetas de actitud, piruetas de arabesque, piruetas de la segunda, en centro, tener que poner ese tipo de ejercicio, preparación para llegar a hacer ese ejercicio en centro, poner en barra. Es despedido a solidaridad de todas las personas que dan clase. Por favor, preparar bien personas para el centro. Pajolsta. No escuchar nada ahora, pero no importa. Maestro, tomar matecito, después volver con más tecrófono. Más tecrófono, ¿entendés? Mate con micrófono. Sí, existir palabra. Maestro, inventar. No importa. Maestro, siempre inventar alguna cosita porque... No hablar mucho bien ningún idioma. Perdón. Por favor, conseguir un micrófono mejor para maestro. Esta cosita chiquitita, yo no sé dónde estar. ¿Qué pasa si yo hacer pa, pa, pa? Escuchar pa, pa, pa? Por favor, conseguir cosita para poner micrófono de maestro. Pajolsta.